Realmente si ella me pudiera escuchar, esta voz se reiría como era y diría, luchemos por la libertad siempre, ella anhelaba mucho, siempre decía eso, entonces creo que ahora lo estoy haciendo, luchando por la libertad. Bueno, ese 29 de marzo fueron 27 días de búsqueda ininterrumpida, cuando digo de búsqueda ininterrumpida es ininterrumpida, o sea, no fue un solo día, o sea, fueron días, 27 días y noches buscándole, la fuerza la tenía, aunque por dentro estaba muy lastimada, tenía que buscarla y era mi meta. Y la encontré, entre las aromas de las velas y de las flores, ahí enfrente de ese tabú blanco, ahí hice la cabeza. Y allí hice un pacto, definitivo, yo un pacto, se cumple ese pacto. Y allí le juré, con estas palabras, mi vida la empeño a buscar a quien te quito la prueba. Y que con toda el alma lo sigo cumpliendo, no es algo que me sienta encadenada a hacerlo, es algo que lo hago cada amanecer, cada despertar, a escapar la boca, cada noche sea, está bien. Ya salgo a la vida, al mundo, y luego me encuentro pues muchas palomas, fuera de su nido, muchas palomas que ya no regresaron. Me encuentro un hijo con toda la disposición de querer salvar, como él dice, tú luchas para que todas las palomas vuelvan a su nido, y yo lucho para que las palomas nunca salgan de su nido.